señores nosotros hicimos un recorrido por san francisco de macorís hoy es sábado y nosotros estamos haciendo el recorrido precisamente para ver cómo está la situación porque nos dijeron que no había gasolina precisamente nosotros constatamos como ustedes van a ver en las imágenes que le vamos a ofrecer en este momento que realmente en san francisco de macorís no hay vamos a ver las imágenes lo que estamos observando señores es una bomba de gasolina aquí en san francisco de macorís salida en agua la bomba eso pueden ver hay un desabastecimiento de gasolina en progreso miren la cantidad de vehículos que hay aquí al parecer se avisa que no va a haber gasolina o algo así como ustedes pueden ver hay gente con grandes cubos gente con con todo lo que pueden aquí venir a buscar gasolina porque al parecer la situación en república dominicana que anadegas está creando porque no puede ser que no haya gasolina es una situación creada señores y miren cómo comienza ya el problema que usted me dice en relación a él y usted que me dice señor y ya comienza la situación a tornarse color de hormigas en relación a la gasolina tú crees que haya gasolina de aquí a mañana tú crees que mañana haya y cuál es la poca de tanta gente así este afán pero así es de que este tumulto no había gasolina era hace un momento el metismo señores en relación a esto porque nosotros sabemos que hay una situación que se está creando no sabemos con qué por qué razón esto está así pero ustedes pueden ver la incomodidad comienza a mostrarse esto es la salida hacia náhuatl yo soy hector jason transmitiendo para el programa hablemos en esta bomba ya no hay gasolina definitivamente como ustedes están viendo hay personas miren cómo están los empleados sentados aquí no hay gasolina aquí se acabó la gasolina aquí se acabó la gasolina como ustedes pueden ver en esta área ya no hay gasolina ustedes pueden ver los empleados están sentados no hay gasolina y aquí vemos una señora que se quedó por gasolina y aquí vemos una señora que se quedó por gasolina ahí la tiene ahí se va la señora a pie porque no hay gasolina porque no hay gasolina porque no hay gasolina ustedes pueden ver lo que hay que preguntar es porque hay desabastecimiento de gasolina la gente hue está loca atrás de gasolina como pueden ver todas las bombas que van hacia náhuatl desabastecida desabastecida no hay gasolina no hay gasolina no hay gasolina no hay gasolina hay gasolina aquí